Alma rebelde, levántese Agarró el micrófono a agarrándolo, que sí. Alma rebelde, levántense Grite más fuerte, despiéndense Alma rebelde, levántense Grite más fuerte, despiéndense Digo lo que veo, no tengo que pensar Argentina, bien lo que pasa en la ciudad Pasan a callar, no podés tocar Tienen policía y tú intentas secuestrar ¿Cuál es tu problema? ¿Qué lo digo? ¿Qué lo digo? ¿Qué lo digo? ¿Qué? Alma rebelde, levántense Digo, digo, una masacre, las vamos a continuar Alma rebelde, levántense Digo, digo, una masacre, las vamos a continuar Alma rebelde, levántense Digo, digo, la decisión, las vamos a continuar Grite más fuerte, despiéndose A cambio Venezuela, Colombia A poco la que llega hasta Calvita O sea, tu papaya, Cataluña, España Grite más fuerte, despiéndose Alemania, México, Cali, cumplidas y la raza. Mira a la señora que va a hablar como Raya. Nueva política, Nueva Carolina, Italia. La voy a mirar tampoco a Jamaica. Mira a los grandes, como la policía de la verdad es. Muchos hands up. Sueño de esperanza, sueño de unidad. Sueño de la infancia, solidaria. Amaneceré de santo, amaneceré de Dios. Amaneceré del fondo, amaneceré de santo. Mira, 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 mira todo. Mira a mi mundo, mira, mira todo. Mira a mi mundo, mira, mira todo. Mira a mi mundo, mira todo. Mira a mi mundo, mira todo. Mira a mi mundo, mira todo. Sueño de inocencia, sueños de pena. Sueños de la tierra, sueños de igualdad. Amaneceré de guerra, amaneceré de dolor. Amaneceré de muerte, amaneceré de dolor. Mira, 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 mira todo. Mirando al mundo, hay veces. Mira, mira, mira todo. Mirando al mundo, hay veces. Mira, mira, mira todo. Mirando al mundo, hay veces. Mira, mira imagínate mejor. Mirando al mundo, hay veces. Mira, miraligheto. Una vez, ¿toma la ves. Mira cuando y viene arriba. saisilando un bartos, aquí. Subiendo, bajando, saliendo, puliendo, con otra palabra, solo se volto en santo, con la figura que se muestra caminando, vengame de su paso, piso cada paso, con el todo de fin yendo, con el mismo yendo, y luego otra vez. Soñar no cuesta nada, amanecer es matar, amanecer es de guerra, amanecer es de dolor, amanecer es de dolor, soñar de la infancia de vivir, como la de, como la de, como la vi, que yo no sé, que yo no sé, mirando junto a la de, paparapapá, 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 pap ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!